Es el acrónimo de un proyecto de diseño y ingeniería verde de cooperación en red que nos va a permitir dentro de unos años contar con un centro transfronterizo de innovación empresarial en ecodiseño. Es un proyecto de diseño y de ingeniería que asenta en la sustentabilidad. Ver los beneficios que ocorren del ecodesign en el sentido de tener un planeta que usa más sustentavelmente y de forma más eficiente los recursos. Está formado por distintas entidades con bastantes diferencias desde el punto de vista técnico pero muy bien complementadas, lideradas por Intromac, el Instituto Tecnológico de Arroca y después también están representadas las tres regiones que conforman Eurobase. Los formamos un grupo de socios, de centros de enseñanza superior, centros tecnológicos, asociaciones empresariales, colegios profesionales. El ecodiseño es pensar en ese servicio, esa actividad o ese producto con criterios medioambientales sobre sostenibilidad. El acercamiento de una forma científica, parametrizando, evaluando con rigor todos esos procesos, te consigue dar un perfil muy claro de cómo es un producto, un servicio o una actividad ambientalmente. Por tanto prolongar este ciclo de vida de los materiales, darles una nueva vida cuando estamos en fin de vida y transformarlos de residuos, no residuos, mas subproductos o materias primas secundarias, es de facto. Se está trabajando mucho en lo que es reciclaje, remanufacturación, el servicio es lo que prima, no el producto. Las actividades más destacadas del Degren son conseguir información, aprender, un observatorio de todo lo que se mueve en temas de ecodiseño, luego viene una parte de formación y luego una tutorización de modelos de negocios en ecodiseño a empresas. Podemos mejorar la competitividad de un producto, si reducirnos el costo que ese producto puede tener a nivel de necesidad de materias primas, de necesidad de energía y también del enquadramiento de producto y de producción desde el punto de vista de la legislación ambiental. Un proyecto que envuelve el ecodesign, puede ofrecer a la región, es exactamente contribuir con una mejor competitividad industrial en estas áreas por crear mejorías, crear redesenhos de los productos que existen. En la Euroafe se dan los condicionantes para que el ecodiseño sea una herramienta de competitividad empresarial y al mismo tiempo que uno de los objetivos del proyecto Degren se confirme, que es que sea un referente internacional en ecodiseño, con la mejora ambiental de productos y servicios. Gracias. 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 Gracias.